No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte Y aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer Permaneceré, anclado en la roca que es Cristo No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer Y aunque pase por el fuego no me quemaré Y aunque pase por el agua no me hundiré Tú vienes conmigo, una bandera alzaré Jesús Levantamos tu bandera hoy Y aunque pase por el fuego no me quemaré Y aunque pase por el agua no me hundiré Tú vienes conmigo, una bandera alzaré Jesús No voy a caer Aunque la tormenta pegue fuerte Y aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer Permaneceré, anclado en la roca que es Cristo No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer Jesús Y aunque pase por el fuego no me quemaré Y aunque pase por el agua no me hundiré Tú vienes conmigo, una bandera alzaré Jesús Y aunque pase por el fuego no me quemaré Y aunque pase por el agua no me hundiré Tú vienes conmigo, una bandera alzaré Jesús levantamos tu bandera Oh Oh Yo sé que estás conmigo Tú estás conmigo, yo estoy contigo, y una bandera alzaré porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, y yo estoy contigo, y una bandera alzaré porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo, y yo estoy contigo, y una bandera alzaré porque... Y aunque pase por el fuego, no me quemaré, y aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, y una bandera alzaré. Jesús, y aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, y una bandera alzaré. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Gracias por ver el video